Un camino de mil millas empieza con un solo paso. Así también, el camino para una vida saludable empieza con los senderos Move el Paso. Estás invitado a lograr los 30 minutos de actividad física necesarios para evitar las enfermedades y aliviar el estrés. ¡Y es divertido! Visite moveelpazo.org para que te enteres dónde puedes comenzar tu camino a una vida más activa y saludable.